Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama, le gusta la música urbana, era ella, era. No la conocí en La Habana, pero baila como cubana, por el fuego de su cabera, era ella, era. Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama, le gusta la música urbana, era ella, era. Va llevándome por el mal camino y me dejo una y otra vez, es caliente como el agua al diente, me voy afilando los dientes, me tiene enfermo de la mente, de su interesa. Muchacha, 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 que su interesa. Muchacha, 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 muchacha. Becky, Becky G. Esto es azúcar morena pa' aquí, con las turbitas que me dio mami. Y que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí. Yo, quiero esta boca magnética, pa' que ponga ayuda a tu ética, pa' que diga que sí, dice que me baja la luna, hasta que sí como yo ninguna. Cuando yo camino, lo que es fuerte es fuego, soy su medicina y siempre loco lo dejo. Belleza la luna, con ella no puedo, ni cuando te suelten pelo, que su interesa. Muchacha, 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 que su interesa. Y anda como una banda, ella se manda, si tú la tocas fácil te demanda. Siempre te pido otra tanda, si no de castigo te manda. Cuando ella camina, lo que suelten pelo, que mi medicina y si no la tomo me muero. Belleza la luna, con ella no puedo, ni cuando te suelten pelo, que su interesa. Muchacha, 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 que su interesa. Muchacha, 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 muchacha Que soy tigreza, en Venezuela Lo mejor que suena ahora, XG Díselo yo, Puerto Rico, Pututi, de Cuba Ando, Gotani, Crazy Town, Venezuela, ¡vamos! Cuando yo camino, lo que es vuelto es juego Soy su medicina y siempre lo coloqué Belleza latina, con ella lo puedo Y cuando se suelte el pelo Que soy tigreza, muchacha, 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 muchacha Que soy tigreza, muchacha, 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 muchacha Que soy tigreza ¡Gracias! ¡Gracias!